Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y Mateus Doria le tira a Alesio da Cruz tras dejar a Santos Laguna. Luego de la salida de Alesio da Cruz, delantero holandés de Santos Laguna, quien dejó al equipo con solo 6 meses en la Liga MX, se vio envuelto en problemas extracancha con el cuerpo técnico y los compañeros, situación que Mateus Doria confirmó. En rueda de prensa, el defensa brasileño del equipo lagunero habló de su salida y reveló que su ausencia no pesará, pues siempre estuvo ausente. Nunca quiso estar con nosotros, nunca quiso aprender el idioma, nunca quiso estar al 100 con el equipo y para mí no es una ausencia, siempre estuvo ausente, dijo tajantemente Doria. Alesio llegó para la apertura 2021 como un refuerzo prometedor y en 8 partidos jugados anotó 3 goles con el equipo de Santos Laguna, dejando un buen sabor de boca, sin embargo sus actitudes fueron las que hicieron que saliera del equipo. El ahora exjugador de Santos Laguna fue traspasado al Vicenza de Italia.